¿Me hablar fuerte? Estoy hablando fuerte, eso seguro Vale, eh... Pero bueno, tampoco Está el volumen bien, es aceptable, es Consecuente, vale, entonces, Ravana Vuelto de Ozankre con un parche en el ojo Eh... Los guerreros de la oscuridad son los mismos que fueron salvados En el pasado, en el opening de... Baja el juego, ¿todavía? Hostia Propuesto a menos 25, eh A ver, es que... Anda, mira, esa es Sandra, ¿no? Sí ¡Era el mío! ¡Gilipollas! ¡Era el mío, dices! ¡Tonto! Esa es Sandra, ¿no? Sí, Frusk Espérate un momento, estoy leyendo las cosas A ver, 1 de abril Los dragones aceptan... ¿Aceptan qué? Ah, vale, sí, que les habíamos dicho a los dragones, no sé qué Ah, sí, esto era lo guapo Que le dijo a los dragones Y eh, dragones Que... Vamos a hacer no sé qué Inmediatamente nos dijeron... Vale, sí, ok Sireimirik apuñalao Y elefante ¿Cómo que elefante? ¿Por qué escribí aquí? Sireimirik apuñalao y elefante ¡Ah, vale! Porque Sireimirik se disfrazaba de elefante Es verdad, que no lo vi yo Pero como lo dijiste y me hizo gracia Sireimirik apuñalao y elefante Incendios en casas Arson, noble causante Fue un cura enfadado Ah, vale, este era el cura este que... Ah, no sé qué, no sé cuánto Voy a tirar a una niña por el pozo, no sé qué Y llegó el dragón y dijo... Ah, te salvo Vale 4 de abril 4 de abril Minfilia se quedó atrás por Heidalin Perturbaciones en el éter dejadas por Heidalin Antitorre para rescatarla Matoya, Minfilia ¡La voz de madre! Antaño luz de oscuridad fueron... Nos quedamos sin ella Antaño luz de oscuridad fueron en el éter La oscuridad ganó fuerza Y se quedaba de esta vez ¿Qué? Y quedó destrozada en cielos distintos ¿Cielos distintos? Eh... Zodiarc Oscuridad Zodiarc es el señor de la oscuridad Siete veces ha sucedido Heidalin ya no tiene poder Y aquí se acabó Lo último que vimos fue lo del... Lo de la revolucionaria, ¿no? Es que eso no lo apunté Lo de la chica... Sí, es que ya me estoy acordando Lo último que vimos fue la chica hasta que me... Nos envenenó A ver... Nos envenena... Nos envenenan Más mártires Cuando hijo tonto Manda disparar Vale, ya está Ya me he ubicado en la historia de este juego Ya puedo continuar con el... Cuando hijo tonto A ver, era el hijo tonto De verdad... No me sé el nombre Me sé que es el hijo tonto Que tiene al lado un twink Que es todo problemático ¿Qué señalas? Anyway... Eh... Bueno, a ver... Hoy está siendo un día difícil para mí mentalmente Entonces... Eh... Vamos a ver qué puedo hacer con esto Pero bueno, me decía jugar un poquito a esto Y despejar la mente Así que... Vamos a ello ¿Qué es esto? ¡Ah, la mazorca esa! Cristo bendito Hostia, Roberto No está pa... No está pa estas mierdas, eh Quiero decir... La panochita Es el comandante secundario Del mazo de desiertos de Mus A ver... Tangred ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? ¿Qué me...? Vale, ¿qué? Lord Artoriel Este será el... Este será tal Eh... Y el primer comandante Deberían haber vuelto Vamos a la taberna Eh... Los primeros asuntos Tendrán que saber con Lord Emanelén Este era, ¿no? El Emanelén es el... El hijo... El hijo... Enfadaico Que ese... ¡No! ¡Eh! Sandra No es mi presente, eh Que hace frío aquí Cago en la leche Bla, 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 bla ¡Hace frío! Pam, pam, pam Ah, fue aquí, ¿no? Sí, fue esta es la plaza Donde se mató Este es el... Dragon, el Falcon's Nest El niño de halcón es este Ni de pantalla para romper la inmersión Ah, Lucía Lucía que era hija de... Espera Un momento Era hija de... Fua, chaval Ni me acuerdo Donde tengo esto apuntado El problema es que tengo tanta información En tantas hojas Que es que ni me acuerdo Donde... 24 de diciembre Varis Fos Galus Ah, no, eso es el nuevo ¿No? Lucía Lucía Gae Yunus Garleana Livia San Yunus Su hermana Que era la desgraciada esta del casco Ya está, este, este Madre mía Como me lo... Es que como me lo tengo sabido Tú Me acuerdo que tengo que comprar Otra liberta Para cuando... Lleguen más Final Fantasy Si es que llego Ja, ja Entonces el juego se oye bien O no se oye bien Porque ya me ha liado un ra Verás Stormblood Eh... Lo siento Robeito Soy responsable de este debacle Eh... Ya habrá tiempo Para eso Suelo Pero no se oye Ya nada Ahora Joder O sea Todo llorando Pero poco Venga A ver Lo dejo ahí Al menos 20 Es que no quiero tampoco subir mucho Porque luego pega gritos Sin importancia Mi voz Melodiosa y Placentera Ah... Habrá tiempo Para eso Una vez más Me preocupo sobre Unificar las piezas ¿Qué sabemos? ¿Qué es tonto de remate? Le podemos... No sé A lo mejor merece que lo ejecuten Y ya está En la plaza pública O sea De verdad Nos cae tan bien Quiero decir Pregunta seria ¿Le queremos tanto? Que venga su padre Y nos diga Si le quiere tanto De acuerdo a los reportes iniciales La protesta fue iniciada Por la joven mujer Que Manelén ordenó a disparar Ellos de los conspiranoicos Se infiltraron en Falcos Ness Como sirvientes e invitados Muchos fueron tomados vivos Y otros se resistieron Y cayeron Todavía otros Tomaron sus vidas Seguimos en... Me gusta que De alguna manera Manelén es el gilipollísima Sí, sí, sí Ya me acuerdo el nombre Me hace gracia que... O sea, me hace gracia Me parece curioso que el juego Te ponga del lado de los Del imperio Porque Siempre En estos juegos de normal Tú estás Bueno, estos juegos Sí, de normal En estos juegos Siempre estás del lado del Del lado de los no fascistas ¿No? Del lado de los revolucionarios Del lado de... Hay que acabar con el emperador Hay que acabar con no sé qué No sé cuánto De los rebeldes Pero una vez Pero claro Una vez Has acabado con la rebelión Tiene que haber un líder Un líder bueno Pero los líderes buenos Son líderes Y si se te rebelan Al líder bueno Tienes que blanquearle un poquito Y hay que detener rebeldes No todos los rebeldes Tienen la razón Cuidado con las cosas Que se dicen por aquí En estos streamings En fin Otros se resistieron Y nos los bajamos Y otros Dieron sus vidas En nuestra fuerza Sufrió También algunos inconvenientes Pero por la gracia De la furia Ningún civil Ha sido dañado Más remarcablemente El portador de anillo De ring leader El portador de anillo Nos lo bajamos Si ya lo pensaba Especialmente adiós Así se Así se Así se traduce un juego Sandra Así se adapta un juego Nos lo bajamos We took them down Nos lo bajamos Eh Eh Ciru Cirargeo Eso es cirujano Los cirujanos Están haciendo Lo que pueden por ella Que la chica Esta vuelta La chica esta viva Para que le dispararon Dos flechazos Médico Bueno Whatever Pero pues quizás No viva La noche Bueno Se vivirá Dado el tiempo Impecable Es casi como si Los convictos Que nos sacaron Del No se cuantos Estaban Conforme con la propuesta Eh Les hemos detenido Para interrogarles Juraría que esos villanos Han gastado mucho esfuerzo Eh Organizando el fallo De esta paz Como hicimos Recordemos que estos Estos Desgraciados Estaban rollo Osea La protesta era como No No nos saliamos con los dragones Es como Pero que llevamos años En una guerra falsa No No Los dragones muertos Han matado nuestra familia Bueno No todos han matado los suyos Eh Dragones muertos Bueno Si el Si el humor Del No se que es Hamlet Hamlet es como El De Hamlet Es como el burgo O algo así Si el El humor del burgo Es No tiene ningún sentido Esa frase Si Hamlet es Es burgo Y mudes Eh Burgo ¿Ves? Vamos Increíble que soy Eh 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 No sé No entiendo del todo la frase Pero bueno Eh Eh Vale Si Que protesta Que no les mole la historia ¿Has hablado con ellos? Ya veo Si Remerick Puso su fe En mi Será Difícil Explicar Lo que ha pasado aquí De cuerda Que Como de lejos Has llegado Eh Comandante La La fe de la gente Eh Quizás esté agitada Pero Eh Les convencimos antes Y lo haremos otra vez Si podemos encontrar Una manera de recordárselo Eh Mostrarles una vez más La promesa De cambio No sé qué No sé qué Entonces la tragedia Pasará en el pasado Recemos que estés Eh Que tengas razón Sin embargo De momento No tengo Opción Que suspender La conferencia de paz Pendiente de la Decisión final De Sierra y Meri Eh Bajo las circunstancias Ah Si está aquí el tonto Aquí Escuchándonos O sea Molaría que de vez De vez De vez en cuando Durante la conversación Se levanta uno Se acerque Y le hace Paca En la nuca Y luego vuelve la conversación Pero los tres O sea Los cuatro Indistintamente Mientras hablan Se van moviendo Van pegándole Y vuelven Al triángulo De esta conversación Bueno El cuadrado La conversación Lo tenemos aquí Bajo estas circunstancias No puedo dejar Falcón El nido de halcones Roberto ¿Llevarás mi reporte Al Lord Comandante? Si Eh Levántate Manelén Vas con él Pa Quedas sin mi No te estaba preguntando Responderás por tus acciones En persona Ha quedado claro Si mi señor Vamos Eh Vamos Honoroid Honoroid Por favor Buscate una vida Si Zarr Roberto Piccolini Es este de aquí Este de aquí Es Roberto Piccolini Canónicamente es él Siempre ha sido él Roberto es el personaje Final Fantasy XIV Que llegó a 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 Que más Que más da Eh Tu Tu Ah Tu sirviente No está aquí De hecho No lo he visto Por un tiempo Ojo 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 A la traición Del twink Honoroid Honoroid Juraría que A que se lo han cargado Es que es Desproporcionado Honoroid A que se lo han matado Te imaginas Espero que no La verdad No hizo nada malo Va Hace fresco Coño ¿Dónde ha ido? Ah Míralo Oh no Está en el suelo Honoroid ¿Qué te han hecho Mi vida? Me cago en la leche Como te Como te haya pasado Algo malo ¿Qué? ¿Cómo lo has pronunciado? Franchute de los cojones No No ¿Qué han hecho A ti? Honoroid Honoroid Ah Ah Hostia Lo han ensuciado Está enamoradísimo Este De De su De su twink Por eso digo Que esta relación No es buena Se empotran fijo No El problema es que No es que se empotren Es que Levi Que es menor Es que por eso No me gusta Honoroid Debería irse A vivir su vida A hacer sus cosas No a estar detrás de este O sea Honoroid No merece Mira Voy a poner la fecha de hoy El asunto más importante Le pegan a Honoroid Hoy que es 27 de julio Y es el cumple De mi perro ¿Qué os parece? 10 añitos Cumple Le pegan a Honoroid Le pegan al twink Escribir twink Me gusta añadir estos Subtextos Para luego cuando lo leo Al día siguiente No me acuerdo Ni que he dicho Ni que he dicho Eso no es un twink Es un menu O sea that you and your brother have I Die El guardia tiene un interés al corazón ¿Esa pobre mujer? ¿Por qué hablas así? ¿Qué canción es esa? Estoy gritando demasiado. ¿Se muere? ¡Me cago en! Si nos llevamos a entrar y a la carencia de un Kyrugin, sin desplazamiento. ¡Oh, estábamos tan cerca! ¿Por qué todo tiene que caer a piezas? ¿No quieren vivir en paz? ¿No quieren ser felices? Todos queremos la misma cosa. Y aún, aún, caer a piezas. No te deberían dejar al cargo como tutor legal de un menor, la verdad. ¿Dejar que acabe el discurso? ¿Por qué lo hace? ¡Madre mía, Robecto! ¡Se enfada! ¡Le pega puñetazo! Impresionante. ¡Madre mía, Robecto! Porque lo han calmado, eh. Si no lo coge, lo tumba contra el suelo y lo convierte en pulpa. ¡Hostia, Robecto, tú! ¡Cero chill! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Podemos... O sea... No lo van a matar, pero... Claro Pero Molaría que no hubiera Que no hubiera discurso Intensito detrás Que le pegara en plan Me has pegado Te la he devuelto Te la mereces Que no hubiera Que no hubiera Una historia Que no hubiera No hubiera trasfondo Y filosofía del mercado Una detrás Me has pegado Te pego otra Tangred se va sin elaborar Ahí se ha ido elaborando Pero tendría que haberse ido Sin elaborar Escupen en el suelo Correcto Podría haber ido a mi infilia No sé, ya lo sé Pero bueno De que lo pegara Y dijera Me ha pegado Pues se la ha devuelto Dios santo bendito Es que de verdad Es verdad Es verdad que al menos Tangred Sigue siendo el único Que parece haber reaccionado A la pérdida de mi infilia Porque a los demás No la sopla tanto Ah no, mi infilia se ha muerto Bueno, otra cosa Y Tangred sigue sufriéndolo Quizás eso haber reaccionado No, no En absoluto Pero Tenía que ser hecho Se está volviendo histérico Entiendo el deseo De buscar por razones Por excusas Para convencerte Que no tenías opción Pero el pasado Es el pasado Y nada se gana Reviando tus errores Lo sé Lo sé Pero él Algo de esto Me vale para algo No Uy ¿Qué me escriben por aquí? Ah, vale María Bella No tengo Deseo No espero Esperar a que El joven El jovencito El joven lord Salga de su Puddle Es como Charca ¿No? De su charca De auto Auto Be self pity Es Auto Autocondescendencia ¿No? Autoculpa O algo así Rollo en plan De su miseria Complacencia Vamos Que soy buenísimo Traduciendo Tenemos asuntos importantes Que atender en Isgard Que calor Por favor Ahora en un rato Pondré Pondré el aire Yo al principio del DLF Madre mía Estoy cansado de esta tonada Yo al final Cada DLC Tiene su Su tonadita Si Bien está Eh Word of the demonstration Is the resolution Of striped you Robecto Every man Woman And chill Is gargajed Detail Se traduce como Eres el puto Vamos Robecto Madre mía Como te aplaudo Eh Se rumorea Que mi Eh Que mi Que la falta de juicio De mi De mi genio De mi Benjamín Eh Eso ha sido Una caca Por supuesto Esas historias Llevan a la exageración Realmente ¿Qué pasó? Veo Así que Así que es verdad A pesar de su intento El resultado es innegable Eh Ha llevado Una casa de He has further The cause of this Missguided field Joder Ha 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 llevado como Más para allá La La Que se ha excedido Con Con aquellos Que no pueden dejar pasar El pasado En un instante La paz dedicada Eh Está Una vez más Eh Más lejos de nosotros O sea Intentar tan Tan Fuerte Intentar eliminar La La guerra La venganza No sé qué Para que se nos Vaya de las manos Otra vez ¿Por qué fue su sacrificio? Eh No hemos Dejado Eh No hemos cansado De mostrar nuestro sufrimiento Pensé que la Paz Era Pensé que la Paz Salve No Slave Pensé que la Paz era suficiente Pero quizá me equivoqué Somos guerreros Lorentmond Y nuestra nación Se ha construido Sobre Siglos de guerra Sea justa O equivoca Es lo que somos Y Lo negamos A toda costa Guardarnos en el pasado Sin O sea Mantennos en el pasado Sin Sin Ser pertenecidos Por él Sin embargo Tenemos que encontrar Una manera de honorar El sacrificio De nuestros Ancestros Sin glorificar Sus excesos Madre de Dios Un camino Difícil Sin duda Eh Lo que significa Que nuestra No debemos De negar Las cicatrices Que marcan El alma De nuestra nación Y menos Eh Spur Other Disillusionist Souls To retrace Them O sea Negar A otros Que las encuentren Como Como dices No debemos Eh Removernos En el pasado En las glorias Del pasado Tampoco Porque nos han Todas están Marcadas Un claro Enemigo Eh Un Inambiguo Y Una causa Sin duda Recta Un reflejo Amargo Pero mentiras Sobre las que fueron Sirvió para unirnos Sí Bueno vale Vacación del dragón Eh Ninguna Verdad Servirá Nunca También Me temo Y No estamos Pero sin embargo No estamos sin opciones Nuestro último encuentro En nuestro último encuentro Una proposición Se colocó en la mesa Junto a otros Miembros de la Alianza De Orcea Para ejercicios Militares Para reforzar Los vínculos Entre nuestras naciones Y Nuestra preparación Para Eh Aminanzas comunes Tuve que retrasar Esos ejercicios Después Hasta la conferencia De paz Pero quizá Una gran Una gran Milí Would be just The thing For To lead Over and Speed Sí Que nos peguemos Una gran Tifulca Ahora creo que está muy alta La música Aún mejor Una Ocasión Para que Los caballeros del templo Y su Vigilancia Tomen los Campos como aliados Una Isgardia Una Isgardia Eh Un Isgard Una fuerza unificada Isgardiana Que un Llega con hombres Y mujeres De todos los Tipos de vida Que se Alzará Ante La coalición De las naciones Aliadas Hosteada En Isgard En la O sea Mantenida Eh La sombra De las Puertas Del juicio Una victoria Bajo todas circunstancias Servirá como reafirmación No Una declaración Para todos De que Todavía somos Una nación unida Y fuerte Eh Tal victoria Sacha Sacha Will Do So Pero si Semos derrotados Incluso Mantener No es contra La crema De tres naciones Quizá Ser presente Como la crema Muy bien Cuentas con mi apoyo Por poco Que valga Sin embargo Tengo una solicitud Me gustaría que mi hijo Emalelen Tomara parte En la Gran Milies Pelea Trifulca Batalla ¿Qué te parece Si no? Por sus deudas Que ha tomado En Isgard Así Sus deudas Le han llevado No O sea Por sus Actos Ha traído Vergüenza A Isgard Y por sus actos Volverá a traer Honor Como desees Si ese es Su deseo Entonces que así sea Ahora no tenemos Tiempo que perder Roberto Serías tan alable De enviar mis instrucciones A Lucía Escribiré ahí Los ideas de la alianza Una vez Para hacer los arreglos Para el gran Encuentro Es como Milie Entiendo Es como una Trimbatalla Es como un encuentro Si tienes oportunidad De ver a mi hijo Infórmale De sus deberes Yo paso de verle Me da asco Si Si no ha vuelto Lo hará pronto Haciendo cualquier esfuerzo Para evadirme Así que Esa es su solución Un gran encuentro Para unir a la gente ¿Y qué parte Te tienen a ti En este En este lío Me pregunto Tú Que ha Tomado Su confianza Quien Tienen grandes Cosas que confiar ¿Y los obligarás Cuando la posición Está hecha No se lo harás Cuando la posición ¿Y? Will you Oblig them When the proposition Is made No sé qué significa eso Te mantendrás Por Isgard Una vez más Joder Venga va Mantendré Por la Por mis amigos No por la nación Un Una Una vaga Una equívoca Elección de palabras Pues Por las amigas Hemos intentado Pero los vivos Y los Y los muertos Así que para este Gran encuentro Siremery Desea Unificar Una fuerza De sus caballos De templo De templares Y la guardia De Gilda ¿No? Se lo puedo imaginar Que lo que tengan Que decir sobre eso De hecho La curiosidad Me Guía A Ir y verlo Por mí mismo ¿Qué habéis organizado Esto? Nos encontramos ¿Has hablado con Siremery? Estaba Al tanto De la solicitud De la alianza Así que Siremery Volverá a esos ejercicios En un espectáculo Para las masas Ah vale El mili es realmente Una Una trifulca Una pelea Se van a Se van a pelear Para la gloria De la nación De Isgard No es que dude De la eficacia De tal plan De hecho Creo que su efectividad Eh No Vale de mierda Supongo Sin embargo Nunca se me han dado Razones para dudar De sus intenciones Y esos Y son tiempos Desesperados Sin duda Seleccionaré A mis caballeros Para el evento Y por la guardia Eh Él lo sabía Que considerado Ha sido Ha sido Ha sido el maestro Zancre Vigilar a nuestro Joven comandante Su voto Sin embargo Actúo prematuramente Por favor Dale esta lista De candidatos A Gilda Eh Tendré mis mejores hombres No los mas No sus mas Eh Dispensables Fotos de peluches De maría Por supuesto Tengo mas fotos De peluches De De maría y alberto Que de Que literal Cualquier otra cosa De que ir Ah vale Eh Que macho Una regeneración Si aquel Lo reviento Macho Me ha dado las gracias All right Ja ja No se donde llevará esto Venga hasta luego Mira se ha puesto ahí A su guardia A vigilar A los pobres Que pasan por ahí Para curarles Impresionante esto Eh Pasa 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 Te cura Y le saludes La Lafel La Lafel Communication Si si Uy Este juego Una patata Veo otra patata Se saludan Ya veo ya Hola Gilda Hombre ropa de invierno Esta chica tenía Iba más ligera Cuando era la primera vez Que la vimos Porque me acuerdo Que Ferran Se rió De que el primer plano De esta señora Era su trasero En fin Tangred me ha estado diciendo Sobre El Bueno Espera Voy a apuntar aquí Serai Medi Quiere hacer Que es un melee Entonces Un entrenamiento No No Una arena Una batalla Una pelea Una demostración De fuerza Una orgía Un desfile Una arena Peleas 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 Una orgía Bien definida ¿Tú crees Que es momento De esto? En fin Que sí Que le apetece No sé cuántos Bien que nos invite Pero espero que sepan ¿Cómo se llaman las peleas A pie de los torneos medievales? Una Ah Ah Una justa ¿No? Peleas a pie de los torneos medievales Eso es una Bueno, no, mentira Porque justas a caballo No, las justas Las justas eran a caballo Bueno, bla, bla, bla ¿Qué es esto? Toma, para ti No sé lo que ves Bueno, bueno Parece que nuestro compadente Se ha ido Y ha invitado a sus Y eligió a mano A nuestros invitados No puedo decir que No esté de acuerdo En sus elecciones Tiene buen ojo ¿Lucharás tú también? No lo sé ¿Qué remedio? Si puedo no hacerlo Estará bien que inspires A los camaradas Echarás fuera sus mentes De no sé qué No sé qué Piénsalo Tengo que preguntar Pero no No has visto A nuestro Señorito favorito ¿No? Creo que no Asumo que No estará He's not To be found Vale, que no será visto Más allá de sus Del abrazo De su padre Amado Ah, vale, no Sabiendo que no está ahí Sugiero que nos reparemos Y le encontremos Buscaré en fundación Y tú en los pilares Hay que encontrar El tonto este En serio No puedo como No Y no puedo ir ahí Los niños tirándose nieve Eternamente Que ahora no me la tiran Porque ahora me respetan Eso me parece un fragmento De lore increíble Cuando llegas Cuando llegas la primera vez Los niños te tiran nieve Pero cuando ya Has pasado el juego Y has pasado el este Te hacen una reverencia O te saludan O algo así Y no te Pensaba que tenía Solo un ala Me he puesto nervioso Emanel Míralo Míralo si está aquí Súper de chill Quiero decir Pero Preocupado no está He llevado a Honoroint a la mansión Quizá no debería Se ha llevado con sus padres ¿No? Nuestros mejores cirujanos Le están atendiendo Mientras hablamos Aún tiene que despertarse Pero seguramente Vivirá Aquí no muere nadie Ni a patadas Así que Padre me ha hecho voluntario Para esta gran pelea ¿No? Mi amada familia Siempre tomando decisiones Por mí Es que cuando las tomas Tú Te equivocas Pedazo de trozo De mierda No es eso Solo No lo entiendes ¿Cómo podrías? Eres el hombre libre Que quieres ser Mientras yo Soy el hijo de la casa Fortemps ¿No lo ves? Mi futuro está determinado Mientras yo En el momento en que yo nací ¿Qué podía hacer Y qué podía no? ¿Los problemas de ricos? Fuera de aquí Este bien o este mal Es la manera de Putos pijos La manera que es Hasta que Until the old order Hasta que la vieja orden Empezaba a caerse Ahora que Now we wonder Amish Amish The rubble Searching for a purpose For a place No se entiende Ni idea ¿Qué significa eso? Supongo que Como eres el hijo menor Es como Que no saben bien Qué hacer con él Ahora que la guerra ha acabado All around me Are family Are faces Todo a mi alrededor Hombres y mujeres Violentes Se alzan para ocasión Con fe y convicción Dedican a sus causas Pero yo no Estaba Aterrorizado De hacer la elección Incorrecta Por lo que Hice que mejores Hombres Le hicieron por mí Haciendo esto Haciendo aquello Tomar el deber Guardar Supongo que Supongo que Me he convencido De ello Hasta que tu amigo Me mostró Lo contrario Cuando vi a Honoroid Quería gritar Quería Echarle la culpa A alguien Pero al final Solo ha sido yo Solo ha sido yo Así que Ves Apenas puedo Aceptar Puedo levantar Mi cabeza Y aceptar La orden De padre Tal cobardía Es lo que me ha llevado A este punto Iré a ver Y tomaré mi propia Decisión Vale No voy a decir Que bien Pero Pero I guess It's an option You are taking I guess It's fine Que mono Pa 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 Huron Hard times Este tío Literalmente Se llama Huron No Hur De los tiempos Difíciles Hay gente intensita Y luego está Hur De los tiempos Difíciles No Hur En tiempos Difíciles Cuidado Creo que no es su nombre ¿Cómo va a ser su nombre? Huron Hard times ¿Cómo va a ser su nombre? This Hur Seems Very Ah vale No Hur es un nombre De algo This Hur Seems Very Bexed By the Forgotten Promise Bueno No me importa una mierda Pero Ya estoy triste Murra Quería saber Quería pensar que es su nombre Los humanos se llaman Hur Bueno pues estoy enfadado Quería que fueras su nombre Hur de los tiempos Difíciles Para mi lo es Hur de los tiempos Difíciles Todo un chat Entrena pegándole árboles I wanna believe Dejadme Reírme De mis propias tonterías Si no La vida es todavía más No está bien Pero bueno Hur de los tiempos difíciles Todos le querremos Nombre de Es un cómic De un tío de leyenda Suena Suena cómic No tío Mi padre me lo veía De pequeño Y Capitán Trueno Me faltaba la conexión No entendía nunca El porqué El porqué Saltaba de aventuras A otras De manera súper inconexa Ahora estoy aquí Peleando contra otros Y de pronto Me salgo a caballo Porque sí Y de pronto estoy En otra aventura Completamente distinta Y ya me estoy comprometiendo Estaba bien Capitán Trueno Me debería volver a leer Algo de Capitán Trueno Estaba guapo Porque era un Crispín 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 Que era el chiquitillo El jovencete Que era habilidoso Y creo que tenía un arco Y Goliat Que era el fortote Que por tanto Tenía una espada Y un escudo Claro Y era Luchaba contra los árabes De la península Bueno, sí Lo que verás Ahora se ha puesto intenso Quiero cambiar mi nombre A Loremanuelen De los tiempos difíciles Ojalá ¿Cómo lo haces, mi señor? ¿Cómo lo haces Con tanta certeza Cuando tantos De nuestros países No escucharán De la paz Con los Dravanianos Emanuelen Le apuñalaron Hace un par de días Verás A En mis amigos B En la patria C En hacer lo correcto Hace un par de días Hace un par de días Nuestra nación Ha sido Punished Por los pecados De nuestros Vos padres Si nuestra Punishment Es para terminar Yo creo Que debemos Hacernar Los malos De la antigüedad Y Pasar Como una nación Unida La mezcla De la fe Mi padre No compartió Esta opinión No creería Que las personas Están muy fuertes Para traer Su propia Deliveros Confiando Solo en Él mismo La tiranía Se ve La única solución Pero Tengo La confianza En la gente De la gente Tengo la confianza Que ellos Tendrán 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 Reprisas El riesgo Es worth The reward I want to believe I do Lord Commander Through my Careless orders A Paul Has been cast Over these proceedings And I Le ha cambiado la voz Le ha cambiado la voz A intenso Ah pero Espera Espera No me he enterado ¿Ha pedido participar? ¿O ha pedido O negarse? Ha pedido ¿Pero que ha pedido? ¿Ha pedido participar O negarse? Participar Pero si ya iba a participar Pero tonto de los cojones Bueno a ver Supongo que ha ido Para decirlo él ¿No? Para decidir él Y que sea por su decisión Y no por su padre Para que no hable por él Tonto de los cojones Vaya Vaya espectaculito Todos aquí Aplaudiendo Al nene Problemas Todos aquí Me da una Me da una montura Por ver tu stream De nada Supongo Así yo regalo monturas Que bien A lo mejor Me la pueden dar A mí también Por lo visto No Ojalá Roberto Dijera No 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 te me pongas Meloso No te me pongas Meloso Y el otro se sorprende Oblige es como Honrar, ¿no? En plan, me honraría si No, ni que no, Roberto Niégate, no te pagan lo suficiente Por este trabajo Se lo está pensando ¡No! ¡No! ¡Roberto, no! Vaya RPG, no me dejan rolear ¡Au! Vaya hostia, le he dado a la mesa ¿Qué? Los dioses me ayuden Creo que puede ser amor Eh... No os haría engañar Le estás hablando a ella, ¿no? ¿Verdad? Solo porque estoy en medio ¡Ah, vale! Dice que... Lo haré por conveniencia narrativa Vale, dice que hay amor entre Aymeric y yo Vale, vale ¿Viste la manera que sus ojos se iluminaron cuando asentiste? Ese fue la mirada de tranquilidad y felicidad Uno pensaría que un político guardaría esa emoción Sin duda, honestamente, le doy crédito Por un momento está inspirada No sé cuánto la causa Pero no sé qué... Es esta pelea y la tuya Pero no la... Vale, ok, perfecto Que sí, que... Si a Aymeric le moló un poco A ver si me ha llegado un puto palo en esto Mira, un palo Serimeri me informa que los líderes de la alianza han accedido a esta proposición La gran pelea se llevará allí En la sombra de las puertas del juicio Y en la capital Un anuncio ha sido hecho Y las fuerzas aliadas están en ruta Los ojos de Isgal están sobre nosotros, Roberto No podemos caer Una oportunidad rara para verte una vez Uniendo fuerzas, no sé qué Fuera de carta o no No sé por qué más fácil ir desde acá Coño, si estoy al lado En fin, me da pereza Ábreme la puerta Estoy sudando mucho Ahí está Cuando no apareciste Empecé a preguntarme Nada, no pasa nada Pensad que somos en estos momentos Estamos muy... Estamos a pocos momentos de enfrentarnos a... La crema de crimen Realmente de crimen Es como la crema La crema de la crema De los soldados de Orza en batalla Que yo soy... Pero que si... Ah, que estoy diciendo Tengo que dejarme imaginar lo peor Tengo que pensar en la victoria La gloria Las historias que... Que le contaré a Honoroy cuando se despierte Deja a Honoroy en paz Coño, esto es un avaleno Ah, que me vas a vestir de... De paisano Coño Coño ¡Míralo! ¡Míralo! Me gustan tus dos espadas, Rauban Digo... La gran pelea es una batalla de larga escala En los que las compañías aliadas de Ulda, Gridania y Lominsan Se enfrentan contra las fuerzas discardianas ¿Tengo que hacer algo? ¿Se lucha solo? Cuando un combatiente es incapacitado El... El... La compañía conseguirá puntos tácticos La primera compañía en conseguir 100 puntos de cada victoria Es un minijuego No tengo que luchar Solo hacer como cositas rollo minijuego Durante la gran batalla de los oficiales Algunos... Vale Marcarán a ciertos combatientes con la gracia de la furia Bueno, gays No sé qué es gays No sé qué es de la furia Que indicará un... Vale Defender... Desderrotar a muchos combatientes siempre Vale, va a matar a este 10 Los marcados también poseen atributos mejorados Haciendo los más poderosos y difíciles de derrotar Defender y defender Es la clave de la victoria Pero esto se juega normal O sea, es una pelea normal O tengo que hacer otra cosa Es pelea normal, entonces Coño, la emperatriz Nada mejor que hacer Bueno, pero a ti no, era sultana Pero ya no... Ya no era Abdicó al final No abdicó, ¿no? No abdicó, ¿no? Ah, pues no sé Es pegarse y ya está Pensaba que se llevábamos a rollo por turnos de unidades Como los minijuegos de los Final Fantasy... ¿Os acordáis de los minijuegos de Final Fantasy 7? Que era una locura De complejo Pero ¿a quién le pego, entonces? ¡Eh! Vamos a por ese ¡Vamos a por ese! ¡Bien, que le matan a este! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Dónde está él? Ahí ¿Vamos ganando? ¿O cómo va esto? ¡Ah! ¡Ah! Ellos no tienen ahora ¡Corre! ¿Cómo sabemos cuántos puntos llevamos? Ah, vale Eh, ya tienen uno ¿Cuál es? Ya que no ganan Coño, me han elegido ¡Ah, Rauban! Ah, vale Que todo es pantomima, ¿no? Ahora es que me peleé yo Contra Rauban A ver quién gana Perdona, ¿qué? ¡Cíclopes! ¡Cíclopes! ¡Todos mundan guardia! ¿Dónde remió? ¿Pero por qué? ¿A qué viene eso ahora? ¿A qué viene esta escena? O sea, hacía falta Continuar la pelea Yo me encargaré de él ¿A qué viene esto? O sea, era literalmente Necesitamos un momento de interrupción Para introducir que Rauban Y Robecto Tienen que pelear Ya veo, ya Es literalmente Una paradita para Todas las fuerzas Una línea en Robecto ¡Wow! No, 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 no Ya fui No, ya fui No, ya fui Vaya Vaya flipado, chaval Tengo que matarme contra Rauban En uno para uno Esto no va a pasar Quiero decir Me va a reventar No me enteré No mentiré Estaba esperando que llegáramos a esto Bailamos Me va Que me va Me va Me va Me va Me va a pegar Quiero decir Me puedo rendir Y ya está Quiero decir No pasa nada si pierdo ¿No? Es amistoso No hace falta que repita ¿No? A nivel de historia Puedo perder esta pelea ¿Verdad? Puedo perder ¿Verdad? ¿Me dejas perder? Gracias No quiero No, la verdad no ¡Ah! Ah, que encima no tengo ni ¿Puedo perder? ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡No, pero bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Vamos a ver! ¡Que eso me ha dado! ¡Venga, hombre mentiroso! ¡Espera, estoy recuperando! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Corre, Roberto! ¡Corre! ¡Recupera magia! ¿Qué es eso? ¡Ve! ¡Es el área de ataque más fea, más rara que he visto en mi vida! ¡Ah! ¿Cuál era la... La esta de... Del mago negro? ¿Fuego, fuego... Meteo de este? ¿O cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rauban? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Cómo quieres moralizar? Vamos a ver flipado, que tengo un palo. ¿Me estás contando? Rauban, ¿qué estás haciendo? No me gusta. ¡Hostia, que hay 200.000 armas! No las he visto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Odio esto! ¡Qué flipas! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Very easy! ¡Cero vergüenza! ¡I don't wanna repeat that shit! ¿Os acordáis cuando yo era como súper orgulloso de... ¡No, no! ¡Esto me lo paso normal! ¡No! ¡Very easy! O sea, no tengo... No estoy pa' mierdas. ¡I don't wanna... I don't wanna perform! ¡Ah! O sea, no tengo... ¡No! ¡Shit! Y si le pego a Ra... ¡Ah! Es que no le puedes elegir desde el principio. ¡Qué guarro! Pero lo que yo preguntaba era... ¿Tiene sentido meter fuego normal o tengo que meter siempre fuego más? ¡Is that all you've got?! Coño, es que ahora el fuego es más barato. Antes costaba con mucho más. ¡Ah! Después del... Es lo que me han explicado. Después del hielo sea barata. Uy, que ahí tienen ya su heraldo estos. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Jolín que no la veo. Jolín. Si Lucía cae perdemos. Puede ser. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es muy feo, ¿no? Ese área está hecha bien así. ¿Está hecha así a posta? ¡Eh! Las espadas. ¡Ay! Estoy sin maná. Si se mara en un golpe, me cago en la leche. Me da muy fácil. ¿Cuántos ha muerto? Vale, ya. ¡Ah, don't go! ¡Ah! 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 Venga, ya está. Bien hecho, Robin. Desgraciadamente, me lo puse muy fácil. Me lo puse muy fácil. Ok, tranquilo. Te mire que alguien... Bueno, hay mucho de quien te derrota a un combate o lo que sea. Te mira y dice... Desgraciadamente para ti. Me lo puse muy fácil. ¿Qué dicen por aquí? Hay a Masking again. ¿Por qué cuando he perdido he muerto? Uno podía simplemente perder y ya está. La historia nos lleva a decir... ¡Oh, Roberto ha perdido! No pasa nada. El hijo de puta este al final se salió con la suya y te recameló. Quiero decir... Empezó como haciéndose ley y al final te cameló como quiere. O sea, ha conseguido luches por su puta patria. ¡Pum, pum, pum, pem, pum, pam, pem, pum, pam, pum, pum, pam, pum, 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 pum! ¡Pues sí, chaval! Oye, voy a estar en el otro y verás... ¿Cómo ponemos Rauban y yo? Me da mal que era amistoso. Y Rauban muerto en el suelo. ¿Amistoso? Su arco de redención ha sido hace una peleita amistosa. Y ya está. Gente, ¿quién? ¿Quién para quedar en la plaza debajo de mi casa y hacer nuestro arco de redención a hostias? ¿Quién para quedar en la plaza debajo de mi casa y hacer nuestro arco de redención a hostias? ¿Quién para...? Invitará a alguien invitar a alguien a un arco de redención a hostias, o sea... ¿Quién para...? ¿Por qué te han liado con mi novio? Vamos a... a la plaza a hacer un arco de redención. Hostias. Suspendido los exámenes. Me voy a la plaza a por un arco de redención. Como castigo por haber asesinado a seis personas te enfrentarás a un león para redimirte. ¡Ah! ¿Y a qué ocurre? Eso pasaba cuando los juicios por combate. ¡Claro! Ahora lo entiendo. Vaya notas, tú. No he hecho nada. He ganado yo. ¿Qué me estás contando? Estéis muy tranquilitos, ¿eh? Recordemos que el temible dragón Nidhogg continúa por ahí. Con el alma de vuestro compañero. Nunca debería... Nunca dejaré de decir que esta persona debería estar muerta. Nos disteis un momento increíble con su muerte y ahí está tal cual normal. Nos la devolvisteis. Me parece cobarde. Nunca dejaré de decir eso. Pobre Nanamo. Mira. Los personajes igual que en el rol están para servir a un propósito. Yo estoy contento de ver que la tradición está siendo aburrida. Cuando el tiempo viene, me confío que te lucharás con tus hermanos y hermanas en la Aorzean con la misma fervor que te ha presentado en oposición. Vaya apuñaladita, ¿eh? Nanamo, Nanamo. Vaya apuñaladita, ¿eh? A mi behest, tu gracia. Si nos hemos dado ofensa, la culpa está conmigo. ¡No, señor Knight! ¡Eso es una sorpresa! ¡No hay nada más! Y cualquier pintor que se sienten fue despejado por el espectáculo de nuestros amigos mutuos con el general Raubahn. Raubahn. En el tema de sorpresas, no podía ayudarte pero marvel en la pasión y unidad de propósito desplazada por tus ciudadanos debido a los reportes que recibimos de tarde. Sí, porque además nadie ha venido a verlo, ¿eh? No es que digas, no, había un montón de gente aplaudiendo. Los eventos a los que te apuntas son el precio de la muda. El fin de la guerra de Dragón marca el principio de una nueva era para nuestra nación y para los pueblos, los altos y los bajos mismos, los que llevarán a la futura. Ah, sí, los pueblos. La muda es realmente una cosa peligrosa para los que se acercan y los que se acercan a mí me prensa para Isgard y para ti. Bueno, eso hizo un cambio muy refrescante. Felicidades por su victoria, por ejemplo. Los guardiános seguramente parecen felices con ellos. Por mi parte, estoy muy feliz que no te traigo nada en el proceso de ganar la batalla. ¿Podemos volver a lo del cíclope completamente random que ha salido de la nada para nada? ¿Era una excusa para que estuvieras mal? Cristo la narrativa de este juego. Se te ha caído a la venda. O siempre la has llevado así. No se ha caído, te aseguro. Y no te haré por preocuparme. No cuando tengamos un montón de preocupaciones más importantes. Creo que esas dos. Aún, como el Estona nunca se hace de decirme, podemos enfrentarlos en un momento en un momento. Un día en un momento. Como la Midfilia hubiera hecho. Oh, no. No en serio, pero lo del cíclope, ¿qué? Me hace mucha gracia. Como que muy lejos. Yo le pego a gritos. Por las bolas de Zal. He entendido. That's balls. Joder. Por las bolas de Zal. Esa es que si ya la habíamos oído. Había olvidado lo que era sentirse tan vivo. No desde que dejé las arenas de sangre tener el privilegio. No desde el toro de al amigo levantó sus espadas. En aquel momento, el resultado puede haber sido diferente. Pero no... I know. Pero creo que es your victory. I know. Sé cómo de lejos has llegado. Y mucho que has mejorado. Nuestra batalla lo confirma. Tenemos que hacer esto alguna vez. Cuando el tiempo nos lo permita. De momento me voy. Ahora ve. Que los guardiános hicieron tu victoria. Lo has ganado. Vamos, Pippin. Su majestad nos espera. Vamos, padre. Es verdad que este era su hijo adoptivo. Me se olvidaba. Hola, caballera de casa. Hola, Darum. Pero si es Darum de rol con cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Has dicho. Has dado tus despedidas. En todos los años que conozco a Robán. No puedo... Nunca recuerdo haberle visto tan feliz en la derrota. Bueno, todo parece estar correcto, ¿no? No sé si los guardiános han reclamado su victoria simbólica. Y la granza y orcia ha sido reforzada en el proceso. Bien, estar orgulloso, Roberto. Lo has hecho que ocurra. Y ahora dame mi palito. Mol B, vengo de piscina y arroza el forn. Todo bien. ¡Ole! Esta mañana he tenido... ¡Uy! Tenemos un nuevo emote. Yo esta mañana he tenido a esmorzar. ¿Cómo que no tenemos un nuevo emote? Pues me acaban de dar un nuevo emote. No me acaban de dar uno de emote. Victory. Chivito. No, ha sido brascada. No, Chivito... Chivito no ha sido. Ha sido brascada. Victory. Ah, aquí tienes un mayúsculas. No, madre que lo parió. Ni guay. Yo me tomo una brascadeta. Esto cómo se hace. Así. ¡Bua! ¿En serio? ¿Me ha cambiado la...? ¿En serio? Ok. Lo que tú digas. Se ve chulo igual. También bien rico. Sí. Brascadita. ¡Eh! Ah, vale. Viene la misión. Por aquellos que aún podemos salvar. Lo hemos conseguido. No, tú lo has conseguido. Nos has traído la victoria que tan desesperadamente necesitábamos. Hay... Eh... Pongo que hacer, pero... Que volver a la capital. Vamos. A ver qué recepción nos espera. Taló... Taló se ha pillado uno de... Sepia rebozada con Alioli. Y la verdad es que... Uff. También me ha dado una apetencia. Pero ya había pedido cuando la ha pedido. Entonces es lo típico de... Buah, no puedo cambiarlo ahora. Quedaría muy mal. Se ha almorzado con Talo. Con Talo y con Robert. Un colega de... Por aquí. Sí, han venido a cuarta a esmorzar. En el rincón de Angelipili. Donde fuimos aquella vez a comer que no nos tardaron la vida en atendernos. Pues estaba... Estaba lleno, tío. Pero había sitio. ¡Ey! Por favor... Separa de estas dos personas. ¡Oh, Dios! Por favor, no. No. Gracias por tu preocupación, mi lorado. Pero he recuperado mucho de mi ordeo. Y no tengo pero varias escuelas para mostrarlo. Lo que he dicho. Algunas mujeres pueden encontrar... Un peligro. No sé. Y creo que estaba preocupado por ti. No estoy seguro que lo entiendo, mi lorado. Bueno, gracias por eso. ¿Mi lorado? Se parece que muchas cosas han ocurrido en mi abstención. Pensaba que pudiera empezar a hacer amends por la invitación de ti en persona. Sandra, no lo digo yo. Lo dice el juego. Sandra, yo solo quiero salvar a Honoroid. Tú eres quien... No lo ve. Hay que salvar a ese chico. Hay que salvarlo. Hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo que no? Sandra, hay que sacarlo de ahí. ¿Está mal? ¿Está feo? No, no está bien. En fin. Yo también quiero... Yo también quiero sacarlo de ahí. Hay que sacar a Honoroid de ahí, eh. Que alguien saca Honoroid de ahí. Por favor, y lo lleve a... No sé, donde haga falta un niño. No he fabricado zapatos o algo. Eh... A ver... Oh, se ha hecho de día. ¡Madre mía! Increíble el efecto. Que Lucía diga... Ser Emery, el momento es ahora. Y se haga de día. Impresionante. Diez de día, si me preguntan. Todo planeadísimo. El posparche tendrá los momentos más increíbles del juego. Pero también tiene tramas tales como... El chaval... El... El chaval de... El chaval problemático ha tenido... Ha tenido una regañina. Así que vamos a hacer una mega pelea para solventarlo. En paz de todo lo de la conveniencia de paz. Nos vais a dar un abrazo o algo. Que eso es Ana Discourse. Impresionante de FX. Y es que... Esto es lo único que he visto del pago de día, ¿verdad? Con el cual está mejor de ARR, sí. Pero no es la mejor expansión. Aléjate de Honoroid. Dios mío, es que van a empotrarse ahora mismo. Adiós. Esto es así todo el rato, ¿eh, Darum? Cuando no hay momentos épicos, yo... Desvarío. Eso he venido yo. Sí, la... Todas las misiones que son rellenito, pues... Bueno, pues rellenuto. Todo el juego llamando... De Holy Sea a la Santa Visión, a la Sagrada Visión. Hasta que me dio por mirar ir a seme. En fin. Dice que te enfrentaste a Rauban... Con el anillo de llamas. No pensé que todo estaba estuinado. Podría haber visto. Sí, la verdad es que fue un duelo muy mano a mano. Vamos a ver. Esperar hasta la conferencia Así que vayamos al nido de halcones Y veamos al oratorio que necesita nuestra asistencia La Sagrada Misión suena mejor, sin duda Sí, la verdad que sí La Sagrada Vista La Santa Sede Que sí Tiene hasta sentido, ¿no te parece? A Chile no me escorre en dinaria ¿Esto qué significa? La mera bufa En este juego Literal, todo lo que no sea la misión principal ¡Señora! Que hace frío Esos pantalones no están Reglamentados, esa cola no Pero bueno, vamos a ver Usted que se ha creído Ese putísimo marcha sin elaborar O sea, ese putísimo marcha sin elaborar O sea, vamos a ver Pero estáis viendo esta situación Como sostenible ¿Os parece esto? Cristo bendito Estoy yo reprimiendo O sea, reprendiendo sus actos Cuando llegue Esto parece que tiene que llevar o no Así la verdad es que sí Merecidito, la verdad Si me preguntan ¿Qué está sonando? Ah, vale Un bicho encima de un engendro Que debería estar Muerto ¡Qué rueda! ¡Qué rueda la pelota! ¡Madre mía! ¡Ese gato! Pero que está Míralo ¡Qué gordo está! ¡Qué rueda y todo! Míralo, míralo Que se me ha caído Literal, el gato gordo Míralo ¡Rueda! ¡Qué ruede, qué ruede! A ver, a ver, a ver Gracias por estar pendiente Mi hermano estiñando al gato Muy fijamente Dicen que luchó Bravamente Y que No Deshonró su Casa Pero tú Te lo ves esto Además pone Fat Cat Si es el nombre del bicho Como puedes ver Hemos esfuerzos Para golpear Lo mismo Entre intenciones conocidas Así que ¡Rueda! ¡Rueda, bicho! ¡Rueda! La ceremonia no será No sé qué No sé cuánto También queda mucho por hacer ¡Oh, míralo! ¡Míralo! Está fofísimo Que no se puede sostener en pie Madre de Dios Tengo que decir Mis deberes Para ti Más te al final Dime ¿Nadie ha sacado clip Del momento Del momento pet? La verdad es que Es un clipazo Mal por vosotros De no haber sacado clip De ese momento ¿Habéis sacado clip? ¿Este había pasado? ¡Ay, no lo he visto! A ver, a ver, a ver Lo quiero ver Hostia Que no lo había visto A ver, a ver, a ver Todo lo que no sea Todo lo que no sea La misión principal ¡Señora! Que hace frío Esos pantalones No están reglamentados Esa cola no Que me está Pero bueno Vamos a ver Usted que se ha creído Y se putísimo Marcha sin elaborar Me encanta Es 100% Mi experiencia O sea, es 100% Mi definición Jugando a Jugando a Final Fantasy Siempre estoy así ¡Hombre! La frusca otra vez Pero ahora Vestir de venta Reglamentaria Bien, bien ¡No! Eso no es Eso Eso no son pantalones No estoy mirándolo Si no lo veo No existe Si no lo veo No existe Eh, bueno La tienes Ah Es muy de color Carnesy Exacto Eso es Roberto No, que no estoy Ana Es que la historia Debe continuar Hola Ana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bla, bla, bla Bla, bla Esperar el final De ceremonia Ah, vale De ceremonia de paz Tiene que avanzar Y aquí no pasa nada Interesante No, si ya Este evento Solo espero que Tancred y vosotros No lleguen tarde Eventos epocales Están a punto de suceder Hostia Podríamos Podríamos llamar ¿Cómo se llamaba el tío este? Podríamos llamar a Nice Tiempos difíciles A ver que estoy con nosotros Para este gran evento ¿Cómo se llamaba el tonto ese? El señor Tiempos difíciles Podríamos llamarle otra vez Hewle on hard times Podríamos llamarle A ver Lo que está por suceder Hewle on hard times Podríamos llamarle a ver Lo que está por suceder Hewle on hard times Yes, ha puesto guapo Es la misma armadura De siempre Con el tenor se parece Que vaya a hacer Un cine de verano Ahora no puedo no verlo Es la señora De las flechas Está viva Hostia Que la vaya a liar A lo mejor Ojalá un cine de verano Ojalá un cine de verano Ojalá un cine de verano La va a liar Va a decir palabras bonitas En vez de palabras bonitas El telón ese Es verdad Está clipeando Pero que yo tengo Una montura Que es un dragón Pero que hay por ahí Un ovni ¿Os parece raro esto? Míralo, míralo Es un cine de verano Maldito Daru Lo ha dicho Ya no puedo no verlo Es que ya no puedo no verlo ¿Cómo se dice eso? Perdón Tiembla un poco El modelo Está nerviosa Nosotros también Nosotros también Llegamos por Tienes una restauración Y nos han guiado Aquí este día Que no podían Llegarnos Llegarnos Tienes unaminute ¿No? ¡Maldito un poco! Verás Y aún no nos volvimos Nos volvimos Pero nosotros, los vivos, podemos elegir otro camino Nosotros, aquí y ahora, podemos descargar este descanso, este descanso, este descanso Nuestros vecinos no lucharon para que pudiéramos morir, sino para que pudiéramos vivir Así que dejamos honrar su sacrificio y descargar a nuestros hijos esta muerte Dejamos darles un nuevo legado La vida ¿Se ha emocionado? Pero si no ha dicho nada La gente oye al dragón este Este cierra mucho los ojos, ¿eh? Si, si, este es el... Este es el... El segundo favorito de Ana Eh... Que es un juzbando De bonita armadura, bonitos ojos Camelada voz Y... Y profundos divnes ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene Sor Citroën! ¡Ja, ja! Empieza la peli ¡Hasta el dragón ha flipado, eh! Con el... ¡Ja, ja, 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 ja! Con la tremenda escultura Es el logo de la expansión Si, son el... Le vienes terribles ¡Va, Sandra! ¡Por favor! O sea, vamos a ver Tengo que... ¡Ja, ja, ja! Es... Shiba y... Eh... Ratatosker? No, herver... Her... Her... Herversvor, ¿no? Ratatosker era la que... La que mataron a la... La que mataron los... La que mató Zordon y sus hombres Era la hermana de Hervers... Her... Herversvor, eso, eso Herversvor, Herversvor y Shiba ¡Ugh! Me está pegando esto a la oreja ¡Oh, no! Se vino Se mamó ¡Honda, que se convierte en señor también! ¡Oh, no! 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 No tiene su voz ni siquiera ¿Cómo se llama el dragón? ¿Cómo se llama el dragón? ¿Cómo se llama el dragón? Espera, espera, la otra dragón? ¿Cómo se llama el dragón? ¿Cómo se llama el dragón? Entonces, este es un dragón? Entonces, este es un dragón? No, cuya alma es un dragón, ¿verdad? No, cuya alma es la del dragón? No, cuya alma es la del dragón, ¿verdad? No, cuya alma es la del dragón? No, cuya alma es la del dragón, ¿verdad? No, cuya alma es la del dragón? No, cuya alma es la del dragón, ¿verdad? ¿Por qué? No, cuya alma es la del dragón, ¿verdad? ¿Por qué? 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 ¿Qué ha dicho? ¿Vas a matarlo ahora? Os quedan como 80 misiones de recuperar La ropa de la lavandería antes de eso Me he respondido yo solo Creo que te queda poco, no me acuerdo La ropa de la lavandería, venga ¿Cómo será la misión? No lo sé Ahora lo miraré Voy a hacer un pipí Vuelvo enseguida Espera, si tengo una marca, devuelvo enseguida Ahí está, vuelvo pronto ¡Gracias! 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 Agua El líquido que nos da la vida Pero también nos la quita Anyway Ahí va la última de nuestras invitadas Habiendo venido con esperanza en nuestros corazones Se marcha con odio y sed de sangre Hasta el momento Hasta el momento en que le vi golpear Todavía esperaba que Que lo que viste en Aziz La Fue una ilusión quizás Pero actuó sin dudar Como lo hizo Sir Aimerick Por misericordia La herida de Bidovnir Por suerte La herida de Bidovnir no fue mortal Was not mortal Por favor todo el mundo sobrevive aquí He empezado a matar personajes Me cago en la leche Todo el mundo Ha sobrevivido Venga hombre ya Deja al dragón morir El dragón se queda Así que se ha ido a Anistraim Para cuidar los suyos La verdad antes no ha muerto No Bidovnir es la La buena antes Solo podemos esperar Que se recupere Pero sin duda Fue el intento de Nihok Dar una declaración Solo a los hijos de Zordon Pero a los suyos La guerra se viene Y no Y quien no Este con nosotros Estará en contra de nosotros Nostumplos se ponen a tope Si me está jugando Fate Que no muere un personaje nunca Ya está Lo estábamos hablando hoy En el esmorsar Que yo me acuerdo Cuando yo llevo una vez Un personaje En una partida de Avatar Que era con Fate Y pegaba muchísimo A la escena Que mi personaje muriera Y yo dije Yo me suicido Sacrifico al personaje Porque a mi me molaba Que eso pasara Y no me dejaron Ni los jugadores Ni el director O sea Todo era que no pasara Todo era que mi personaje Sobreviviera Y me abrían huecos Y me abrían libertad Y yo como Pero que no Podéis entender Que yo que quiero Es quedarme aquí Sacrificarme con mi familia Porque es un momento emotivo Y eso aporta Y eso mola No lo entendieron Y al final Y al final Le reengañaron al personaje Y al final Cuando yo dije Me acuerdo que lo dije Yo dije Oye no me ha molado A mi me hubiera gustado Sacrificar aquí al personaje Y que no pase tan No me dijeron No es que no estás jugando Tú solo Juegas con lo de Mario Si Pero que yo vendré mañana Con otro personaje igual Y a lo mejor A todos está bien Un poco superar ese duelo Y si no Pues lo de siempre Pues no pongas triste a tu personaje Esté triste Pero macho Supuestamente Si te quedas Sin hacer una escena En la relación Tiene sentido Puedes morir ahí Pero que no es que me quedara Sin estrés Es que me quería suicidar yo O sea No había ni estrés Ni mierdas Quería yo quedarme ahí Para proteger a mi familia Era full narrativo Ni estrés ni chorradas Me quería yo Me quería yo estampar Y no me dejaron Y yo Chico yo que sé Que las reglas Las reglas están Para saltárselas No me dejaron Y yo como Que no No, no pasó Pero bueno Que te dejara Ni au Yo lo consigo así Gotasei Uy, verás Cuidado, eh Con estas cosas Eh, fue un ejemplo Un ejemplo de ese Que otro instrumento Su venganza Como Stinien A ver no es tan feo Como si no quieres Que tu personaje Esté triste No esté triste Discrepo Ey No me van a dar nada De aquí, ¿no? Dineros Causas y costes No, si se lo dije Estaba almorzando Con él Y se lo comenté Que sí, que sí, que sí Se lo dije a él Y O sea, se lo he dicho Esta mañana Hemos hablado de eso Y me O sea Él y yo Jugamos de forma Muy distinta Y no sé Él y yo Vemos el rol De manera muy, muy, muy Distinta Pero no está mal Tampoco Quiero decir Tiene su gracia O sea Dentro de cómo vemos las cosas La vemos de manera muy distinta Y aún así Hay gente que la ve de manera Mucho más distinta aún Pero Pero está guay Yo entiendo su forma de ver el rol Y él entiende la mía Es lo que tiene Yo, por ejemplo Cosas como lo de Eso, ¿no? Sacrificios épicos Porque narrativamente Quedan mejor Eso él lo entiende Pero dice Pero yo no lo comparto Yo me sacrifico Si mi personaje Tiene sentido Porque voy a conseguir algo En el momento Es decir Sacrificarme Porque literalmente Haciendo esta acción Mecánica Otro personaje va a vivir Para poder ganar al monstruo Pero si no Pues no lo hace Pero bueno Es su manera Y yo por ejemplo Si que veo El ponerse delante De este para morir Solo porque mola Solo por la cinemática Del momento Por eso Él está bien muy De comprender El que si alguien Está tirando último aliento Él dice Ya, pero si yo tengo Un hechizo resucitar Por el resucito ya está Cuando yo soy súper En contra de eso Es como si estás En el momento Epifánico De la muerte De alguien No lances resucitar Porque rompe El Rompe El Rompe El ambiente Y le quita sentido A la muerte Por muy mecánicamente Que lo tengas Por muy Oh que bonito Que no quiero perder A un personaje No No toca Yo considero Que yo considero Yo considero De esa manera Tal o lo considera De otra Hay gente Claramente Que lo considera De una manera Muy distinta A la mía Pero en fin Son cosas que pasan No sé ni que está Diciendo este señor La relación por encima Ahí en ese caso Ya pero Gente que no lo ve Bla 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 Estoy hablando de rol Al final No es el momento ¿Por qué no he sacado Un café Mientras decía esto? Le sacáis un clip ¡Eh! ¡Mira lo has dicho! ¡Lo has dicho tú! Grande Darum Madre mía Las grandes mentes Piensan igual Dios santo bendito Procedí a decir El hot take Menos hot take Rolero Actual Pero ¿Eh? Que cada uno Juegue como quiera Debería Dios Debería hacer una serie De vídeos Cortitos Eh ¿Le trae el café? De verdad Debería hacer una serie De vídeos cortitos Donde dijera Las barbaridades Más brutas Del rol Y acto seguido Terminar con E Pero que cada uno Juegue como quiera Pero las bestialidades Más desgraciadas Eh Pero que cada uno Juegue como quiera No 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 La verdad es que no No porque la gente No pillaría la broma O quizás sí Quizás sería peor para mí En fin Estoy en directo Eh Sujetando un brie De leche de soja Eh Vale sí Me has traído Unos cafeletes Vamos a hablar De teoría rolera No fue todo eso Hace que Sistimos aquí Tú y yo En nuestras Vuelvas De negras Es verdad Realmente hace un montón Era antes de la boda De Ana Porque para Porque para el cumpleaños Fallen Snows Es lo que dice No Se refiere a A los momentos más bajos Los momentos más Más Jodidos Porque yo me dejé Yo me dejé El post Yo me dejé Sin jugar a Heaven's World Grabé el vídeo Del cumpleaños De Ana Hace dos años Ya en este sitio En este lugar Concreto Porque era justo Antes de De ir a A iniciar El DLC Que no lo había iniciado Madre mía Si que ha llovido Realmente En toda la expansión De Heaven's World Hemos vivido Un montón De cosas Porque somos héroes Narrativos Al final Hay niños chillando debajo Voy a cerrar Y aprovechar Va a poner el aire acondicionado Hop I needed a new answer Así ¿Cómo que no? Al final Hemos hablado de esto Hace un minuto Te falta teoría Roller Al final Realmente Luego Si me acuerdo No me voy a acordar Y si me nace del alma No me va a nacer del alma Escribiré un hilo en Twitter Sobre sacrificios en el rol Fijate Yo no hago estas cosas Yo no Nunca hago estas cosas Ojo Se viene polémica rollera Esa es su decisión Para hacer Pero incluso Si Sir Emmerich Es capaz de Forsegar a Estinian No soy yo No soy yo Tenemos que luchar Por él Porque es nuestro Amor y alivio Pueden luchar Pueden Pueden fallar Pero tenemos que intentar Realmente En la fantasía Montáis pajas Muy grandes Y muy heroicas Para el final Lo que os motiva Es hacer lo correcto Siempre O lo que en el momento Penséis que es lo correcto Claro Es que este tonto Los trajo cafeses Bueno Tonto Perdón Acabo de insultar A Haruche Fan Que es como la mejor persona Que existe en este juego Pero que se sacrificó Por nosotros Y fue un momento Increíble Cuando no debería Fue por la narrativa Porque un lanzazo De este tío Te hace un poco de daño Y nada más Es que ves lo que digo Momento de nostalgia Este en el juego Si ese que se ha visto Con los cafés Era como el mejor Un personaje Muy 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 querido Que se sacrifica por ti O sea literalmente Se pone en medio De un disparo Pero Es un disparo Que mecánica Mecánica O sea voy a volver a esto Es un disparo Que mecánicamente A nivel de juego No te quitaría toda la vida No te mataría Te haría mucho daño Pero no te mataría Porque es un disparo Que luego es un ataque Que te hacen otros enemigos Pero en ese momento En el momento narrativo Cinemática El otro se pone delante Para salvarte Porque es lo que debe hacer ¿Qué pasaría Si Roberto Piccolini En ese momento Dijese resucitar Y Harucho Fan Se levantaría? Pues que no quedaría bien No habéis pensado eso Todos los magos blancos Yo he sido siempre Yo He sido siempre Una persona muy de decir Pero tírale un piro a la cara O lánzale un resucitar O lánzale un Lázaro Porque este personaje No revive cuando le lanzan Lázaro Pero en el fondo Yo sé Yo me respondí a mí mismo Lo digo Nunca lo he dicho en serio Porque Bueno de niño sí Pero eventualmente lo piensas Y dices Claro es que La mecánica Si la mecánica Va por encima De la narrativa La narrativa Deja de ser coherente O deja de ser Una misma narrativa Y ahí está Esa pequeña Suspensión de incredulidad Que cuidado Aquí José Cazulo Me iba a pegar Si hablo de Suspensión de incredulidad Donde La narrativa Va por encima De la mecánica Y aunque tú tengas 12.000 de maná Y puedas lanzar Lázaro 80.000 veces Sin coste alguno Hay algo por encima Que es que los personajes Tienen que morir Podríamos estudiar La otra parte Podríamos explorar La otra parte Un mundo donde Literalmente El hechizo resucitar Es inmediato A un chasquido Y se Bueno de hecho Que sea Que leches Esa se hace Se llama Dungeon Messi En Tragones y mazmorras La resurrección Es inmediata Es un hechizo tan básico Tanto que te cobran Por él Te ha sacado De la mazmorra Te ha resucitado Págame Págame tanto dinero O sea es una cosa Que está muy integrada En el mundo Muy Así de esa manera Eso Eso tiene su curiosidad Pero porque está Para explorarse Pero Umbral por ejemplo O juegos como este No está para explorar eso En Daño Messi Es miedo a perder el cuerpo Pero por la mazmorra No por fuera Ya pero Pero lo introduce ¿No? Quiere decir Es algo que está ahí Pero un mundo Donde la resurrección Está A chasquido de dedo Y petición a Dios Es la parte más Interesante Sí pero porque Daño Messi Quiere explorar eso Pero a veces No queremos explorar Pero a veces No es que lo estés Pero aquí no lo estamos explorando Aquí te estás valiendo De una mecánica Para destruir Una cosa Con gran carga narrativa Y ganar está bien A veces Pero a veces Está bien sentir La peso narrativa De una muerte De un personaje Afortunadamente El dragón no ha muerto Pues entonces Toda esta escena No me ha servido para mucho Vaya Resulta que en realidad La sultana No estaba muerta Pues entonces Realmente Toda la historia Que hemos vivido Con la sultana No ha valido para nada Ha valido para que Rawan pierda el brazo Pero ha vuelto a su mismo puesto Y todo ha vuelto a ser igual No hemos aprendido nada De una muerte Todo el mundo Es inmortal siempre Yo soy muy partidario Que los personajes Mueran El mundo Que los personajes Juegos Y no No pierden nada Sus jugadores nunca Pues merece la historia Yo soy muy partidario Que las personas De que muera la gente Como en la gente A ver No me cortéis este clip Yo soy muy parte De que muera la gente En fantasia Y en la ficción Eso Gracias En la creación De grandes historias Soy muy partidario Por favor A ver No cortéis mis palabras Sin contexto Pero Pero eso En fin Hop Sandra se ha ido Espero Espero que no le haya sentado mal Lo que he dicho A los personajes Estoy aquí Ah vale Vale Guay Digo No vayas en que A lo mejor Te has sentado mal Lo que he dicho Eso Que todo es broma Gente Juega como queráis Gracias Roberto No es justo Desenterrarme De esta manera Sabes Darum Como me voy a despedir Como me voy a despedir De este streaming Un abrazo Bla 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 Es mi amigo Y Al final de todo Estarán con nosotros Con Steam Tengo fe en que No se que No se cuantos Esa infección De poder No se que Va a estar años Con eso Años no lo se Pero un tiempo Vamos a estar O sea Yo estoy convencido De que en la quedada Cuando nos despida Bueno cojones Y vamos en el mismo coche Pero bueno Cuando estemos Cuando Ferran Nos vaya dejando En el sitio Lo iremos diciendo No se que No se cuanto Suficiente introspección Por la noche Creo que deberíamos Beneficiarnos De algo De De tiempo En compañía De Tataru Ole Tataru Está con nosotros En la mansión Fortems No la tengamos Esperando Ole Tataru 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Volvemos a caminar En un rumbo familiar Me acuerdo de la primera vez que llegamos a esta misión Estamos muy nostálgicos Fue el verano pasado cuando empecé a jugar Sí, verdad, fue el verano pasado cuando empecé Heaven's War, hostia, un año llevo con esto O fue en navidad No fue en navidad ¿Verdad? Por suerte pongo la fecha Heaven's War Joder, no puse el día que empecé 9 de agosto Pues sí, fue el verano pasado Hace más o menos un año que empecé a Heaven's War Perdido e incierto Tenemos Se nos ha dado victoria en nuestra hora de necesidad Estamos a salvo Y ahora es hora de devolver el favor Escucha, escucha Que nadie diga que los seones no pagan sus deudas Después de todo, qué tipo de gente seríamos si olvidáramos a nuestros amigos Si dejáramos de mirar, de buscar a Ida y a Papalimo Oh, que vimos que Ida y Papalimo estaban en otro sitio random, ¿no? Estaban escondidos en otro lado completamente al azar No sabemos ni qué sitio es ese O si... Nos rendimos en traer a Minfilia de vuelta Pero si Minfilia está muerta, ¿qué me estás contando? Pero si ya le di... ¿Cómo que traer a Minfilia de vuelta? ¿Cuándo se ha dicho que Minfilia pueda ser traída de vuelta? Es por eso que están tranquilos Porque se creen que se puede sacar de vuelta Entonces me enteré poco yo Pensaba que estaban todos como habían asumido que Minfilia se había muerto Porque tú lo dijiste Que dijo, este cuerpo no puede estar mucho tiempo más A pesar de que sabía que le costaría mucho de Minfilia Y nos llegó un mensaje Creí yo que era imperativo que entendiéramos la naturaleza de esta estrella La brecha entre Zordiac y Hydalene Y de las inspiraciones astianas Creo que si lo han dicho Es porque hay cosas de Hydalene y va a intentar recuperarla Minfilia es mochado Ya, ya Pero es mocho Porque dijo, no me queda mucha energía Me da lo justo para explicarte que Luce y oscuridad Antaño fueron un 1 en el éter La oscuridad ganó fuerza Y quedó destrozada en los cielos de la... No sé qué Zordiac Siete veces ha sucedido Y Hydalene ya no tiene poder Me lo apunte para algo Lo que ha sido revelado No puedo tomar la sospecha De que aún queda mucho para aprender En cualquier caso En el momento que Echemos un paso atrás Y consideremos nuestro siguiente curso de acción No será fácil Volver a esta tragedia en triunfo Pero encontramos una manera Lo haremos Misiones de lavar la ropa Let's go Malgo de esto Vale para algo Pisas de equipo Píllalas Pues las de tu clase Desgraciado Pues no he mirado Ni de qué clase es No habéis cogido bien No la he cogido bien ¿Qué más da? No relevante ¿Qué haces mirando el blason? No estabas ciega Más antes de su transformación Puedo sentir la hermosa La hermosa Seguirla sobre el Aestinio La terrible La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Mucho Para apuntar Una cita de mil años Para la venganza Era todo lo que podía hacer No para correr De gritar Pero los guardiános No, todos los Eorzeanos Sonidos de las cosas Están Ellos enfrentan El peligro y la muerte En un diario Y entender Lo que es necesario Para ganar una guerra Pensar no demasiado En las palabras de Matoya Su intento Era pero De citar Nuestra resolución Eso Y nos recuerda De mirar De estos conflictos Para los más grandes De citar A la verdad Que es el poder De este mundo Y es que En algún momento En algún momento Te dicen que está ciega Pero Que ve el Ether Y no sé qué Con la excusa Malísima Para un personaje Pero en fin Ahora empieza El parche 3.3 Este es uno muy guapo Bueno pues Me pondré Elegante Para él No 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 Creo que es tradicional Para el estudiante De seguir Los pasos Del maestro Y Estas Muy Estas Está buscando, ¿eh? ¿Cómo está buscando las cosquillitas? La seducción. ¡No! Este es el guerrero de la oscuridad, ¿verdad? Mira lo que malo es. Es malísimo. Míralo. Mirando intensamente de la distancia. Dale, tanque. Córtale la cabeza. El espía ha espiado. Molaría que hubiera... Molaría que estuviera Emanuel Eren espiando a Tancred. Que hubiera a Nidhogg espiando a Emanuel Eren. Y que estuviera el tonto mata leviatanes, que no me sé el nombre, pero ya sabes qué personaje digo, porque es mi personaje favorito del juego. ¡Espiando a Nidhogg! El futuro por el que hemos era al final dentro de nuestra grasa. Meme de la foto de Pedrote, cien por cien. No sé cómo se llama ese tío, pero es el mejor personaje del juego. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. A lo mejor no me acuerdo de la mitad de las cosas que pasan en la Rion Reborn o Heaven's War, pero me acordaré de ese tío toda mi vida. Hostia, la foto de Pedrote de fondo, ¿eh? ¡Qué fotaza! ¡Qué fotaza! ¡Qué fotaza, tú! Hostia, sirve para todo, la verdad, es una foto increíble. En la memoria del conde de Monde for Thames, Heavy War, The Gears of Change. ¿Cómo que la memoria del conde de Monde for Thames? ¿Por qué le haces una dedicatoria a un personaje? El Bleed, gente. ¡Eh, Papalimo, me ida! ¡Ah, es verdad! Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que me lo dijisteis, que el actor de voz había fallecido. Vale, 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 vale. Es verdad, me había olvidado de eso. Eh, cuidado, ida. Es todo lo que pido. No... No pongas su fe en ellos, ¿no? Hasta que sepamos más. Estoy pensando que la prenda esta que lleva ida es como el... objeto más... Esto es previa a Stormblood. Sí, de esto ya... Ya les habíamos visto a estos dos en un sitio. Pero no tengo ni idea de qué están haciendo. No sé ni dónde están. Están como en un campamento así de... Qué checho, una máscara. Madre mía, el forzado, Wynne. First Gear. ¿Eh? Me ha dado un algo. Pero no me lo puedo poner vio nada, esto. Ah, bueno, claro, porque tengo un... Tengo un glamour. Anyway. No, esto había dicho que a mí me lo podía escribir. No, hombre, no. Es todo que pus. Bien está, bien está. El hombre en el interior. Mira, sí, da como cacharos de... Master Picolini. Qué bien que estéis aquí. Se os requiere dentro. Creo que el maestro al final desea unas palabras con vos. Te voy a un par de misión y nos lo van a... Tú el del casting. Venga, vale. Voy a la siguiente que me den. Que luego... Que luego llego a los eventos importantes y me dicen no, es que el nivel de tu... ¡Epa! Voy a echar unas carticas. Es verdad que este me faltaba... Buah, chaval. Puedo estar aquí horas, eh. ¿No me han mejorado la carta de Stinian? Por... Me cago en todo. ¿Pero te dejo o me como? ¿Puedo comer? No puedo comer. Sí, puedo comer. ¿Me come? ¡Ajá! ¡Hombre! Ah, me ha dado la misma. Esta ya la tengo. ¿Is this las mágicas? Sí. Esto es mágica, Darum. Nosotros jugamos así, sí. Esto es mágica. Cuando tenga hijos les contaré que esto es mágica. Que esto es mágica. Joder, qué números más altos, loco. Tonto, que eres tonto. Pues es así hasta que me den las cartas que quiero. Pero no pasa. Entonces puedo estar horas con esto. Entonces no suelo estar horas con esto. Me suelo ir enseguida. Pero bueno, hay un par de intentos. Como es azar. El juego es muy poco variable. Siempre lo mismo. Pero me parece un juego muy bien diseñado. O sea, dentro de lo que es el concepto me parece un juego muy bien hecho. Eh... Ahí. ¡Toma! No sé ni qué es eso. Pasaré los años y no entenderé aún esa mecánica del plus. Entonces para que te dé cartas tienes que ganarle. ¡Honoroid! Pero para ganarle, pues, o sea, no solo es ganarle. Tiene que... ¡Ay, hostia, qué mal! Este David de aquí venía esta. No sé qué he hecho ahí. Hostia, desastre, le he cagado. ¡Joder! Hasta luego. La probabilidad de ganar es muy pequeñita. ¡Turu, turu, 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 turu! O sea, perdón, la probabilidad de ganar la carta que quieres es pequeña. O bien te da una carta que ya tienes o bien no te da nada. No va a estar aquí horas. Roberto, ahí estás. Tienes un momento de algo que quisiera discutir. ¿Cuánto llevamos? No, dos horas y veinte minutos. En principio, hoy no tengo nada que hacer. No lo sé. No sé si luego Marta querrá que vayamos a algún lado. O si está cansada. Quiero que recordemos los eventos que nos han llevado a la conferencia de paz. Me temo que pronto los volverá. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Mi mente vuelve otra vez al momento donde Nijo apareció antes de... ante la gente en la forma de Stinian. It was a sight to chill. O sea, fue una visión para aterrorizar el alma pero una que me dio razón a creer que nuestro amigo quizá no esté lejos de la salvación. Cuando escribiste su transformación en Azisla me temí que la habíamos perdido para siempre pero el hecho de que su... no sé quién, no sé cuánto y tal. Tengo evidencia para esta impresión. Hablé con Instola y con Cryle para un acercamiento más empírico y menos mal que lo hice. Parece que han tenido algunas observaciones que compartir. Las chicas nos han guardado una mesa en el caballero olvidado. Deberíamos ir. Hombre, lo que... Básicamente lo que ves más básico es que tiene dos ojos gigantes clavados en el cuerpo. Si le liberamos los ojos pues a lo mejor se libera. Los dos ojos de Nidhogg están en su armadura. Supongo que es lo más evidente. ¡Ah! Igual si es la más morra traía que viene después de estas misiones sin Ana te quedas sin amiga. ¡Jolín! O sea, no sólo consigo por fin centrar un poco a mi mente para poder jugar y... sino que además voy a tener que esperar a verla con Ana. Todo mal, ¿eh? ¡Ah! Sobreviví. ¿Aún te quedas? No, pero si no voy a jugar mucho más, ¿eh? Que yo cuando... Ya, pero yo cuando llevo dos horas y pico ya me empiezo a cansar del todo el rato lo mismo. Soy un generación Z, ¿os acordáis? ¿Dónde coño estaba esto? Se entra por allá. No creo que la haga hoy, ¿eh? En absoluto. O sea, no lo sé, pero si tengo que esperar a Ana, pues menos aún. Pero vamos, no sé cuándo voy a volver a jugar. Que tengo que jugar el Den Ring. También. ¿Qué digo? Es que no sé si... No sé si voy a quedar con Marta o no. Porque habíamos quedado, pero... Está... Está agotada. La vi conectada a las 5 de la mañana al móvil. O sea que... Estará hecha polvo. Loco, este no lleva el hacha que llevaba. Ah, no. Se parece un poco. O sea, era el hacha del caballero de la oscuridad. Once again. The sexual tension between these two. Vamos a ver. Todo el rato estáis. Estáis todo el rato. Levi, 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 Levi. Vamos a ver. Dejadme montarme mis historias. Vosotros tenéis vuestros oces. Levi, deja de hacer buenas pedófilas. ¿Cómo que... Vamos a ver. Es... Cosa de la historia. Hostia, que guay se ve el vaso en el... Croma. Deja los Twinks. Yo no le hago nada a Ferran. Ferran no es Twink. Le confundo un poco. En fin. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya ha vuelto! ¡No! Ese señor no. Hablemos de las cosas importantes, por favor. Que me se va la perola. Dejadme no jumpar a conclusiones, ¿verdad? Asegúrese los factos presentados y le hagan una analisis como te habías enseñado. Conclusiones. Muchas gracias. Hace un dibujo, Roberto. Hablaste de las pangas que arrastró su cuerpo cuando tomaste ambos de los ojos de Nidhogg y de cómo su forma fue cruzada después into a shadowy semblance of the great worm. Educate de análisis. Voy a quitar esto un poco. ¡Ajá! Hay que desnudarle. Ah, por eso le gusta Ana esta pasión. ¡Por eso solo su arma había sido corrupta! Snaking forth from the eyes I described dark tendrils which entangled his very being. His ether has been all but smothered. Then he is lost to us forever. What did I just say about jumping to conclusions? Ishtola clearly stated all but smothered. As I later discovered her impression matched my own. Though Nidhogg's presence filled my mind's eye beneath his seething aura I sensed the nearest hint of something else. Ufff. 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 After listening to Hishtola's observations I became more certain of my suspicion that the something else I had sensed was in fact the trace of a different will submerged in the sea of Nidhogg's rage. Stimion está ahí. What do you mean? Yes. It is like that the spirit of the Stimion yet lingers. Can we not wrest him from Nidhogg's grasp then? Tear the eyes from the armor? We know not if that would serve And here when you're caught with a bitch None has ever attempted such a fight. Darum, parece que no sabes. Eso no se hace en este juego. Que parece mentira lo diga yo. Este juego va de ir de sitio en sitio viendo cinemáticas y hablando con gente. Aquí no te pegas. Aquí pega... Darum, pegarse con bichos es lo menos divertido de este juego. O sea, es dar clics a botones. O sea, no es divert... No. Es darle clics a botones en un orden específico hasta que ganas. Luego ya, si quieres meterte con hacerlo 80 veces en la versión máster difícil, tienes que estudiar documentos escritos que hace la comunidad. Yo me rayé el final de... Sí, 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 pero... Cuatro, pues me ha llegado a pasos. Hostia, el cuatro es el mejor. El cuatro es mi favorito. El cuatro... Iba a enseñar una cosa pero la he guardado en las cajas de la mudanza. El cuatro es mi favorito. Eh... Sí, claro, pero... Pero... aquí no... Aquí esas cosas no se destilan. Aquí ganas experiencia... Aquí no... O sea, en los otros juegos ganas experiencia matando monstruos. Aquí ganas experiencia yendo de un sitio a otro a decirle oye que te han llamado. Y te dan experiencia de objetos igual. Pero no, no, el combate es... A lo mejor me pegan Musra y Sandra lo que estoy a punto de decir. Pero el... Pero el combate en este juego es un poco... Haz clic aquí y dale un par de botones. No, no por fácil. Es como el juego fácil. Pero... Ya llegarás. No, si ya. No, si por supuesto. Es lo de si... Es lo de siempre que... Si lo... Si lo haces... Si llegas a los extremos más absolutos y no has... Eh... Establecido y calculado y... Y refinado la pulsación de botones en el orden específico no te vas a pasar... Ya, pero... Pero el juego base tira... El juego base tira normal. Pero sí, o sea... Honor a la gente que cuando sale las manos se vuelven un poco más complicadas. Ya, Sandra, pero... Ya que no es expansión es bueno. Ya, pero... Que no... Pero no creo que el combate cambie de pronto a algo mucho más distinto a lo que estoy viendo. Más complicado en el sentido de que las cosas hagan más daño, las áreas del suelo sean más rápidas y tengas que hacer... Que coordinarte un poco mejor en los movimientos. En los ataques que haces. Pero el combate de este juego un poco lo de sobra. O sea... O sea... No va a cambiar. En fin. No va a volverse más divertido. Lo chulo es ver al dragón gigantesco lanzar ataques descomunales que generen áreas loquísimas y tú tengas que irte de lado a lado gritando y chillando por lo chulísimo de lo que estás viendo. Pero no... He visto combates mejores, vamos. Y me gustan más los combates de los Final Fantasy clásicos. Porque ahí... O sea... Le veo más cosas. Y hay gente que por ejemplo el Sea of Stars el combate el combate le pareció muy meh porque sí que es verdad que repites los mismos ataques todo el rato. Y cuando más ataques tienes menos útiles son. En el Sea of Stars tienes tres personajes la inmensa mayoría del juego y utilizas los mismos ataques de esos tres casi todo el rato. Porque peleas bastante. Y los combates tienen cierta dinámica que los hace complejos. No complejos. Tienen ciertas dinámicas que te hace jugar de cierta manera que impide que sea automático. Porque si pegas simplemente automático probablemente te mueras. Impide que sea automático pero al final es lo mismo todo el rato. Estás repitiendo todo el rato el mismo este. Que no que los Final Fantasy cambien mucho. Golden Sand no cambia mucho tampoco. Pero bueno. Que en este juego no me gusta tanto luchar como en otros. No sé ni qué están diciendo. Pero bueno. que hay que salvar al dragón. ¿A quién tengo que llevarle la ropa? A la bala. A la bala. Sí que hay que arrancarle los ojos a Stine. Está claro. Justo. No has sentido todos a la vez. Hay ocultistas. Honoroid. Por favor. Quédate aquí. Es el momento de intervención. Intervención, Honoroid. Intervención. Es el momento de que hablemos. Ahora que no está aquí el otro. Honoroid. Honorua. ¿Pueda hablar con nosotros? Muy bien. Gracias, Honorua. Honorua. No puedo, eh. Honoroid y Peeta. Peeta Melark. El protagonista de los juegos del hambre se llama Peeta. Para mí, me leí los tres libros antes de las pelis y tres libros leyendo yo Peeta. Pero en mi cabeza, Peeta. Y llegó la peli y decían Peeta. ¿Qué estás diciendo? Te estás equivocando. En fin. Mi personaje de Aretuza es impronunciable el apellido. Yo como Hermione en la especie Hermione. Sí, pero eso fue un meme. Eso fue un meme porque nadie decía Hermione en España. No. Pero tú como no. Es decir, todo el mundo... Bueno, en las pelis en inglés, claro, pero en castellano se decía Hermione. Es que no, eso no fue un error. El meme era que los puristas decían Hermione cuando se hablaban de ella y era como... No. Porque en España se tradujo, se adaptó el texto Hermione. Pero en las pelis no dicen Hermione, sino... todavía. Hostia, el pesado. Vaya returras, dragón. Pero sí, Darum, o sea... No esperes que vayamos a pelear contra monstruos. Además, es que lo... O sea, cuando estás jugando, los monstruos de... Son la charreta, sí, sí. Los monstruos del mundo que hay en los sitios del mundo, pasas de ellos. O sea, no peleas contra las cosas, porque turra. A veces me pregunto si verdaderamente este juego me gusta. O si estoy rollo a Estocolmo. Clip. Venga, a donde quiera ahora. Pero escúchame, Darum, es peor. Porque Musra, aquí como vemos a nuestro querido amigo, nuestro amado Musra, Murra, hace lo mismo que hago yo. O sea, se pasó este juego, pero haciendo así. Escape. Y saltándose las conversaciones. Aquí nuestro camarada se saltaba las conversaciones. Entonces, entonces, solo el juego va a ser desgraciado. ¡Vamos a ver! ¿Qué de aquí es para mí? O da igual. Es que Sony no pone nada. Y lo hicimos todos, solo ARR. Eso es lo peor. ¿Pero qué pone casting? No pone casting en ningún lado. ¿Qué? No pone casting en ningún sitio. El tercero. Ah, mira, vale, vale, healing cofer, aiming cofer, casting cofer. Vale, 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 para esto. Ok, gracias. ¿Cómo? Oh, tía, qué feo. Madre mía. como... como... ¿Cómo activaba los Los glamures? Ahí, glamour Vamos basicote Un eibol, ¿por qué? Ah, porque no me vale esto Bueno, el bastón me da igual El primero es más cuqui El primero es la ropa inicial, pero bueno Vamos bien vestidos Y desgracia porque no pude ponerme más O sea, porque no me puedo comprar más glamures Pero hay armaduras chulas que la anterior que he llevado me gustaba mucho Pero, ¿cómo es que no puedo ponerme más glamures? Y me puso los tres Pensando que tendría glamures infinitos ¿Quién me iba a hacer pensar? ¿Quién iba a poder comprar ese objeto? Que sí, lo puedes comprar, pero tienes que hacer Chorro cientos mil cosas de misiones Sí, Sandra, te lo puedes comprar Pero tienes que hacer no sé cuántas mil cosas De misiones secundarias Que me niego a hacer Que no Que se puede comprar Sé dónde se compra Pero requiere una moneda que no son guiles Que son como cosas del pacto este De los Storm no sé cuántos Que hay que hacer misiones de los no sé cuántos Y me niego absolutamente a hacerlas ¿Tienes ir a Imery con una palabra de la avanzada de la Bania? O quizá Ha localizado a Esti Mi hijo se ha encontrado Vamos a ver lo que el comandante quiere decir A mi Adri me dijo que la única manera de comprar los glamures era En el lugar del pacto este Que son los Malstrom no sé qué No sé cuáles son Los Malstrom no sé cuántos Y esta foto se hará Vamos a ver Aquí viene esto O sea, eso Que eran los Malstrom no sé cuántos Y que Y antes cuando he hecho Ah, vale Y Y Y requería cosas de la misión de no sé cuántos Y yo me niego a hacer Me niego a no pasarme las misiones principales Me niego a hacer unas horas secundarias Pero eres imbécil y eso es mentira Me voy a chivar ¿Qué? ¿Qué? We dispatched An elite unit of Dragoons To reconnoiter The churning mists But even they returned Empty-handed Espera, estoy dibujando a Stinion con los ojos en la armadura Yo ahora sí que me voy, chiquis Venga, hasta luego, Darum Pásalo bien Que vea bien ¡Un abrazo! ¿Lo habrá oído? A lo mejor no lo habrá oído Una pena O un agujerito pequeñito Un fosito, un fosito Ojo, ¿a quién? Tiene sentido No va a acceder, bueno, accederá Accederá al final, pero claro, al principio no va a querer Es verdad, más este siempre decía que no quería meterse ahí No te va a pedir nada, no quiere y ya está No ¿Vale a lo que sea, mis amigos? La batalla con Nidhogg marcará el final de mi carrera Como el director de la iglesia y de la iglesia ¿Vale a ayudarme a descargar este último trato? No, 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 no Toma My lord We should pray for your swift return Yo creo Hola Sandra Hola Frusk Yo creo Que llegó la hora De retirarse A ver Parguela Bueno, espérate que me va a enseñar Donde están los Hostia, pues yo me quería desconectar Ya No me vas a poder intercambiar cosas Si es lo que quieres No me puedes dar objetos Es verdad Claro, no puedes Pues ven, no, pero Es necesario No me apetece mucho Vale, está aquí al lado Déjale que se quiere ir No, no, venga, va Vamos a verlo Pero sabes que no te puedo seguir A través de la Ethernet No te puedo No sé dónde vas Si vas a algún lado De J. Willer Crosshair Ya, bueno, claro Pero ¿Dónde está eso? Pero está siquiera en este sitio I mean En the pillars Eso es arriba, ¿no? Ah, no Claro, eso es arriba Ah, mira, está aquí ¿Dónde está la tienda? Vale ¿Cuál? Ahí Sandra, tú sabes que yo a ese Sandra Yo, Sandra Yo no tengo acceso a esto Sandra No tengo acceso a esto Tengo una afeitrial Sandra No No tengo acceso a esto Esto ya me lo dijo Adri Que no puedo tocar esto O sea, no Tengo acceso a esto 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 Después de esta misión que sale Se va a ser una memoria y va a la trial Así que lo dejas perfecto, mira El próximo día que esté atenta Ana Y le damos a las cosas de cosar Venga Un saludo a todos Y otro día más Besito, chao chao